La pregunta es Cristina Macazaga, el cara aquí Podemos, sobre el caso de Miguel al Gobierno. El abogado del Gobierno vasco, cuando el juez le daba el turno para interrogar a los acusados, decía que no tenía ninguna pregunta que hacer. Esta gente, acusada de tener prácticas auténticamente mafiosas, que tenían tal sentido de impunidad que no les preocupaba usar en sus chantajes el membrete de la Diputación, que presentaban pruebas falsas, que chantajeaban al partido para que no los dejase solos. Ha encontrado, como ayuda, la inoperancia del Gobierno vasco en el caso. Ha encontrado las palabras constantes de apoyo del señor Eguíbar. Señor Eguíbar, son innumerables las veces que usted ha salido públicamente en defensa de los acusados de corrupción. Marzo de 2010, enero de 2012, marzo de 2016, enero de 2018. Señor Eguíbar, ¿va a tener hoy el coraje, que no valentía, de volver a defender la inocencia de esta gente? ¿Va a reafirmar en declaraciones como que, y cito literalmente, son escandalosas las penas pedidas por la Fiscalía contra mi buen amigo Chicho? ¿Va a seguir diciendo que cree en su inocencia? ¿O que se ha pisoteado su presunción de inocencia? ¿O a lamentarse de los largos años de incriminación pública? Señor Eguíbar, ¿le imagina escribiendo un SMS a su amigo el señor de Miguel diciéndole «¡Sé fuerte, Chicho, sé fuerte!» Señor Urcullu, que no está, pero me estará escuchando, el señor Eguíbar emborrona cada llamada al diálogo y a la pluralidad que hace en autogobierno. No deje también que le hunda ese compromiso ético contra la corrupción del que nos hablaba la semana pasada. No se deja arrastrar en la defensa de las oscuras amistades del señor Eguíbar. Está a tiempo de comprometer a su Gobierno en la lucha contra la corrupción y en la defensa del interés general. Defender el trabajo de la Arzonza y de la Fiscalía. Reprobar las declaraciones y actos de apoyo a los imputados por corrupción. Rechazar la corrupción y el clientelismo que tantísimo daño hacen a Euskadi. Comprometer al Gobierno vasco para que deje de ser un espectador en el juicio. Les pedimos que sigan personados hasta el final y que se unan a la Fiscalía pidiendo penas contra esta gente. Hasta 210.000 euros no están justificadas. No hay constancia documental en los archivos de la Administración de que las empresas realizaran los trabajos por lo que sí cobraron. Sin embargo, Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, por supuesto con carnet del Partido Nacionalista vasco, aportó en el juicio un supuesto informe que justificaba una de las adjudicaciones. Un documento plagiado que se suponía había desarrollado la empresa Erresal, administrada por un exconcejal del PNV de Leyoa y que se suponía era la memoria de un curso que nunca se impartió. Por cierto, la Academia de Galicia estimó que para una actividad semejante el presupuesto hubiese sido de 3.000 y no 20.000. En otra serie de documentación aportada aparecen elementos que apuntan a falsificación. ¿Verdad, señor Ercoreca? Como los diferentes sellos del Gobierno vasco que se emplean y que guardan diferencias tipográficas importantes con los presentados. Y es que la chapuza llega a fechar documentos falsos con días inexistentes en el calendario como el 29 de febrero de 2007.